¿Qué es la jornada de Mendoza? ¿Qué es la jornada de Mendoza? También la llevan a cabo los municipios con muchas actividades de información a los ciudadanos. Así que es una jornada importante y nos enorgullece que la hagan en Mendoza. Es un reconocimiento al trabajo que viene haciendo Mendoza en salud. Más del 50% está en la categoría de municipio responsable. La que sigue es la de municipio saludable que cumple todos esos protocolos. Estamos esperando, estamos haciendo cumplir cada uno de esos requisitos a los municipios de manera tal de que todos accedan a ser municipios saludables.